Buenos días amigos de Imagen y el César, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, nos encontramos exactamente en la zona del eje 6U, en el paso del nivel de la calzada de Tlalpan. Bueno, pues aquí es un choque frontal entre dos vehículos, 50 elementos del cuerpo de bomberos trabajando en este punto. Por fortuna, pues no hubo personas lesionadas, únicamente los daños materiales. Y bueno, pues esto fue a consecuencia de que un vehículo se metió en sentido contrario después de la hora, o antes de la hora estipulada para el reversible. Y esto nos ocasionó un accidente automovilístico, que es lo que ya les estoy mostrando en estos momentos. Bomberos ya están haciendo lo conducente para hacer el retiro de esos vehículos, ya se evita un accidente en este punto. Pues esta es la información de la mañana, aquí en la zona del eje 6U, en el centro de la calzada de Tlalpan.